¿Aló? Hace un par de meses llegó un perro callejero y usted lo espantó de una manera tan brusca que el perro salió asustado y lo atropelló a un carro. Si yo aquí, aquí, mejor le, en un cartucho le guardamos comida para perros, para dos perros, para tres. Sí. Pero eso le pasó a usted. Yo mira, aquí mejor, bueno, hay dos cartuchos que casualmente al señor Wey aquí le guardamos la comida a los perros. No. Y yo tengo un perro aquí abajo también. Sí, pero entonces, ¿qué me podría decir? Porque realmente es una fuente bastante llegada aquí a la Sociedad Protectora de Animales la que nos dijo lo del perro. En ningún momento eso fue mentira, porque aquí venía un perro de allá arriba y cruzó la calle. ¡Ah, lo agarré! Era de arriba, porque aquí cruza mucho perro. Ajá. Y lo atropelló el carro y lo mató, casualmente. ¿Qué es el lío? Casualmente fue lejos de aquí de negocio. Sí, papá. Yo le pagué a un señor que le dio un dólar y me dijeron, mira, pague a un señor para que quité el perro. Yo le di un dólar para que lo quitaran el perro. Eso fue lo único que yo hice. Claro, pero entonces el perro sí estaba cerca de la fonda, o sea que usted vio el incidente. Sí, cuando lo atropellaron yo lo miré. Sí. Y más personas lo miraron. ¿Cómo así? Que quien tuvo la culpa fue el conductor. Hombre, claro, chico. Ok, esto, bueno. Fue en vía contra, el perro venía de calle 15. Sí. Entonces el perro venía corriendo. Pero recuerda que el perro no entiende desde calle 15, 14, o ni siquiera si es una calle one way, una vía. Yo le estoy explicando a usted la calle. Ok. El señor lo atropelló, yo no conozco al señor. Dio la vuelta y se fue. ¿Usted no tomó la placa? Yo no tomé la placa porque yo estaba aquí despachando. Ay, no, qué horrible, porque... Me parece que un amigo mío cogió la placa, yo lo voy a preguntar a él. Claro que sí, porque cuando usted lo cita en la corregiduría por el asesinato del perro... Usted, esto, al haber visto eso y no haber tomado la placa y eso, queda más o menos, por decir así, como aliado de este asesinato. No fue que estaba dentro de mi negocio, joven. ¡Amigo! Fue en el otro negocio, antes, antes del otro negocio, que lo atropellaron. No fue cerca de aquí. Ah, o sea, que usted está acusando a la gente del otro negocio. O sea, no es que lo estoy acusando, es que fue el otro negocio. O sea, no fue frente de mi negocio ni al lado de mi negocio. Bastante cerca, pero bueno, vamos a dejar ese primer caso a un lado. Yo soy muy amigo de los animales, para que lo sepa, sinceramente. ¿Usted es amigo de los animales? El que le hace un maña a una cotorra, a un animal, la tiene conmigo. Porque yo soy muy amigo de los animales. Casualmente, mire, aquí me envenenaron dos árboles. Bueno, sí, pues, ¿qué pasó? Yo no sé, yo digo, yo quiero, yo quiero investigar, ¿dónde, quién, o sea, dónde para, para que me den el teléfono para yo llamar? Para, entonces, eso sí lo denuncio y yo sé quién fue que lo... ¡Eres una rana! Envenenó un aguacate y una masa de mango ya parida. Averigüeme eso, porque aquí en la Sociedad Protectora de Animales tenemos, entre un paréntesis, algo que dice flora y fauna. ¡Cállate la boca! A continuación quería mencionarle el segundo caso, que asesinos dijeron personas que estuvieron allí, testigos, dentro de su establecimiento, en donde usted apalió a una pequeña rata... ...que sin querer se había robado una pequeña bola de carne. O sea, un ratón, una ratita, una hermosa rata, una hermana rata, como diría San Francisco de Asís. Parece que tenía mucha hambre la rata y no tenía queso, entonces robó una pequeña bola de carne de su cocina. ¡Horrible! Y ella salió corriendo con la bola de carne, pero no cabía por el huequito donde ella se iba a meter a su pequeño... su pequeña casa, pues. Y entonces dice que usted la agarró y la comenzó a apaliar, ¿eso es cierto? Mire, joven, sinceramente, yo eso me la atariza, sinceramente. Aquí es un negocio, y yo, o sea, aquí no, no, en ningún momento uno puede ver ratas, y eso fue afuera. ¡Ah, los agarré! Afuera. Es una, quien llama allá a una señora que, es casualmente que nosotamos enemigos, y ella fue que envenenó los dos árboles. Y ella estaba mirando a las ratas, y eso fue, eso fue que llamó allá. Pero es verdad que la rata se robó la bola de carne. ¿Qué bola de carne, joven? O sea, no, quiero saber si la rata le debe a usted la bola de carne. Pero el incidente se dio. ¿De ratón? ¿Sí? El ratón, sí. ¡Ah, o sea, que sí usted apalió al ratón! El ratón se quedó cogido. Se cogió atrás. ¿Caballero? Ah, porque aquí le meten, lo primero que sale, dice, mire, no puede tener, o sea, ningún ratón en el negocio, vendiendo comida. ¿Cómo así, blot? ¿Usted agarró al ratón? Yo lo agarré y lo hizo a usted. ¿Y para dónde lo llevó? Para abajo, para el tinaco. No, hombre, usted lo tenía que llevar al veterinario. Bueno, si era un ratón. Un ratón es casi un ser humano. ¡Cállate! Ok, entonces, por cada una de las dos boletas, por la del perro son 50 dólares, por el ratón también son 50 dólares, vienen siendo un total de 100. Y por los árboles, como no hemos investigado, así es cierto, así fue usted, son 25 dólares. Mire, joven, yo no sé si usted está charlando conmigo o algo, pero yo le voy a decir algo. Quiere decir que si aquí, entonces allá debe haber como mil denuncias todos los días. ¡Qué lío! En ningún momento yo maté, maldito perro, el diablo. Aquí viene salud, fumiga todo esto. Entonces, métanle, métanle mucha salud. ¿Qué te pasa? Todo civil que mate algún animal, ya sea ratón, cucaracha, rata, hormiga o arriera. Pero si un perro cruza del lado, de la otra calle del lado, y como a 10 metros de aquí, yo veo que lo matan y los miraron como dos clientes o tres. Yo tengo que pagar, maldita, mucha diablo en ningún momento. Usted como dueño del establecimiento, usted tenía que ayudar al perro a cruzar la calle. ¿Cómo qué? Y yo teniendo mi negocio, tengo que salir a que me mate un carro a cruzar el perro. ¿Usted es de qué país es? Dominicano, joven. Tenía que ser, por eso es el problema. Ajá, bueno, algunos, porque yo no, yo cuido mucho, respeto a perros. Mire, en mi casa, casualmente tengo un Doberman y tengo dos gatos. Uno no puede tener perros y menos Doberman. Y menos con dos gatos, o sea que eso también es otra multa. Bueno, yo no sé con qué voy a pagar la multa, porque la verdad, lo voy a decir la verdad, porque... Entonces, ¿cómo le diría? Y si un perro va cruzando la calle, ¿yo tengo que salir del negocio y coger y cruzarlo? Claro, usted lo tiene que ayudar, porque... Pero si yo estoy atendiendo a la persona aquí. Usted le dice, un momentito que voy a cruzar al señor perro. ¿Y si el perro va y me mueve? ¡Qué clase de... Ok, ahora, para todo lo que es esto, los pagos y las deudas que ya usted nos tiene acá en la sociedad protectora de animales, nosotros podemos hacer un arreglo de pago, no sé si le parece. Mire, ni el diablo me hace a mí pagar ninguna maldita multa, el diablo. Ha, 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 ha ¡Gracias!